¡Hey! Bienvenidos, tenemos un proyecto especial, este es el iPhone 11. La pantalla está rota, así se mira la pantalla, no te asustes si miras un teléfono así. Es normal, si se rompió, ¿verdad? Entonces, tendrás que ponerle una nueva. Aquí tenemos la pantalla de este teléfono. Así luce, así se mira, es un plástico donde ajustas las cámaras, donde van, ¿verdad? Puestas las cámaras, y ahí está, esta es la nueva pantalla de este iPhone 11, ¿verdad? Es fácil, aquí vamos a dejar el enlace para que compres la pantalla. Si no quieres comprar la pantalla, llévaselo a alguien, compra la pantalla, y pues, algún técnico te puede ayudar a hacer la reparación, ¿verdad? Entonces, abremos nuestro teléfono por la parte de abajo. Pues, mirar, aquí trae dos pequeños tornillos, los sacas, los quitas, los pones a un lado, y después empiezas a remover la pantalla en sí, ¿verdad? Normalmente nosotros lo ponemos a una pistola, con una pistola de calor, le calentamos alrededor para remover el pegamento, ¿verdad? Trae un pegamento, pues, para el agua. Esos teléfonos son resistentes al agua, te recomiendo que no lo metas al agua. Y aquí ya introducemos esta pequeña lámina para dividir el teléfono, ¿verdad? De la pantalla. Ahora, una cosa importante, no necesitas romper el reconocimiento facial. Es un cable flexor que viene de la tarjeta madre a la pantalla, ¿verdad? Entonces, entre eso hay dos otras conexiones que son de la pantalla. Bien, entonces, nos movemos al siguiente paso. Tendrás que abrir este teléfono de la forma de un libro, de esta forma, mira, para que no vayas a romper nada. Hay muchas veces que estas pantallas todavía sirven, nada más está roto el digitizer o el cristal de arriba, entonces, muchas veces las puedes reconstruir y venderlas, ¿verdad? Para alguien que sabe hacer esto, ¿verdad? ¿Ya miraste? Así se abrió esto correctamente. Ahora, tenemos que sacar estas placas metálicas que miras aquí, con este tipo de desarmador, es un tipo Y, otra cosa más. Si quieres aprender a reconstruir pantallas y salvar esa pantalla, tendrás que tomar, pues, un poquito de conocimiento más en profundo, ¿verdad? Hay muchos videos en YouTube. Nosotros tenemos un curso, obviamente es pagado. Puedes clicar aquí en la parte de abajo y registrarte, ¿verdad? Nada más cómo hacer la reconstrucción de pantallas. O si quieres aprender microsoldadura, también. Quieres emprender un negocio, quieres hacer dinero de esto, eres bienvenido para cliquear y ver más información acerca de eso, ¿verdad? Ya aquí tenemos nuestro teléfono sin placa. Vamos a removerlo primero. Pero, pues, la batería es lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Con este pequeño plástico o con tu uña, ¿verdad? Si tienes uñas largas y desconectamos también. Este es el reconocimiento facial. Ya desconectamos la pantalla. Y aquí está nuestra pantalla despegada. Ahora tenemos la pantalla de esta forma, ¿verdad? Y si puedes mirar, sacamos tres tornillos de la parte de arriba que, pues, en este caso editamos el video, pero ahí venían tres tornillos, ¿ok? Tres tornillos los sacas y así sacas este auricular, ¿verdad? Este parte de la pantalla donde escuchas a la otra persona cuando se está hablando, ¿verdad? Estos son pequeños sellos de plástico que vienen con las pantallas nuevas. Tienes que removerlas, quitarlas y aquí está nuestro nuevo auricular. Si puedes mirar, aquí pusimos los pequeños plásticos que miraste desde el principio del video para anivelar las cámaras. Si no tienen las cámaras, estos plásticos no vas a, pues, las cámaras se van a estar moviendo, ¿verdad? Y no vas a poder poner el auricular. Aquí vamos a instalar otra vez el auricular para atrás. De esta forma son tres tornillos, nada más. Si puedes mirar, aquí los estamos instalando. No le mostramos cómo los quitamos, pero, pues, si te quedaste hasta este, hasta ahorita todavía, pues, puedes estar viendo cómo los estamos poniendo, ¿verdad? De esta misma forma los quitamos. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Si no lo has hecho, ahí está arriba el botoncito de suscripción y para la campanita también para que te lleguen bastantes videos, ¿verdad? Que ponemos nosotros aquí de este tipo de reparación. Ok, bien. Aquí tenemos la pantalla, el auricular. Lo conectamos al principio, al último, como quieras. Después, aquí está la conexión de las pantallas. Y, bien, al último tendrás que conectar la batería. No tienes que conectarla al principio porque, pues, vas a dañar este teléfono. Estos teléfonos son fáciles de dañar. Aquí está la imagen completa. Prendió el teléfono. Sirve el teléfono otra vez al 100% y está listo. ¿Ok? Así es como reemplazamos esta pantalla de este iPhone 11. ¿Verdad? Miramos que todo sirva. Si todo sirve, entonces vamos a poner en las placas, ¿verdad? No lo vamos a cerrar aquí. Lo hubiéramos podido cerrar, sí, todo completo para, pues, no prenderlo, ¿verdad? Pero, pues, si la pantalla hubiera tenido un problema, como, por ejemplo, hubiera estado rota o una letra no funcionara o el Face ID o el reconocimiento facial o problemas que causa a veces una pantalla nueva, ¿verdad? Que lo trae el correo y no sabemos cómo viene la pantalla, quién la fabricó. Entonces, tendrás que revisar todo esto y después taparlo, ¿verdad? No quedarás a hacerlo al revés. Entonces, ya nos ha pasado que tapamos el teléfono, le hablamos al cliente y el cliente lo revisa y adivina que a veces pasan, pues, cosas como las que te mencioné, ¿verdad? Entonces, ya tapamos el teléfono así de suave, lo ponemos para atrás, le colocamos los dos tornillos que le sacamos al principio, al inicio y ahí está. Están los pequeños tornillos, los colocamos ahí para atrás, así de fácil y listo. Tendrás un teléfono nuevo, la pantalla cuesta barata, puedes cobrarle a tu cliente y todos felices, ¿verdad? Entonces, ya saben cómo reparar un iPhone 11, si quieren aprender a reparar más teléfonos, si quieren remover cuentas de iCloud, de iPad, si son bienvenidos a suscribirse a nuestro curso Reconstrucción de pantallas de iPad, de iPhone, de Samsung, de Samsung Curvos, por ejemplo, tenemos todos esos videos en detalle, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo. Echale un vistazo si te gusta o no, puedes cancelar cuando quieras. Y, bien, así estamos ya terminando de esta reparación, estamos limpiando, que no tenga, pues, que el teléfono se mire bien, que no tenga sucio, no tenga manchas, no tenga huellas digitales, aquí dactilares, ya listo. Lo limpiamos con alcohol, no le vas a echar agua a esos teléfonos porque, pues, puedes dañar algo o algo interno, ¿verdad? También los micrófonos, principalmente. Y ya, pues, nada más. Aquí así detallamos nuestros teléfonos. Somos EasyFix, como puedes mirar la tarjeta ahí de la esquina. Y, pues, ya saben, nos miramos hasta la próxima y buena suerte a toda la gente que nos está mirando aquí. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.